Cuando no la llama, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa Pero nos amamos, ahí vamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa Pero nos amamos, ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa Pero nos amamos, ahí vamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese 1, 2, 3, let's go Let's go Let's go Gracias.